Por el cuarto, y eso es por el tercero, lógicamente. César Pineda, ¿cómo te sientes? Una familia de pescadores. Vamos entonces con embarcación ganadora del primer lugar. Trajo un pez, vela de 39 kilos, 800 gramos. Cuarto lugar, así es. Se llama por premio, ¿qué? Ah, una inscripción para el siguiente torneo. Será entonces la edición número 10 del torneo de la Gran Caletona. La embarcación ganadora del cuarto lugar es la Alejandra. Capitaneada por Arturo Olea Rodríguez. Arturo Olea Rodríguez, cuarto lugar. Inscripción asegurada para el torneo de la Gran Caletona. Esa edición décima. Arturo Olea Rodríguez. ¿Tampoco ellos son? Yo lo veo, los son como que muy chiquitos. Inscripción prepagada para el próximo año. Señoras y señores, acercándonos a los premios grandes. Aquí está ya en manos de Leonel Valle, presidente de la Sociedad Cooperativa de Servicios Solísticos Triángulos del Sol. En sus manos está la factura de la Cuatrimutu Itálica. Para la embarcación ganadora del tercer lugar, que ha traído una presa de 41 kilos cerrados. Es la embarcación. La burbuja. ¡La burbuja! Perlato es el capitán. Un hombre que con su participación le ha dado mucho peso a este torneo. Es canadiense. Es canadiense. Tengo. Ah, escrito. ¿En Vancouver o no? No, gracias. Dale. Pero nada, viene a Ciguatarejo a pescar como siete veces al año. Siete veces al año viene a pescar. Entre esas, obviamente, durante el desarrollo de los torneos de pesca internacional. Pez Vela, la calentona, la calentona de los pobres. En fin, en todos los torneos relacionados con la pesca, el pez Vela, viene el amigo Porlato, de origen estadounidense, radicado en Vancouver, Canadá, pero que vive más aquí en Ciguatarejo que en ningún otro lado. Y habla ya en español. Él es Porlato de la embarcación. La burbuja. Ya ganadores del tercer lugar. Se llama la Cuatrimoto Itálica. Y este niño nació aquí. Este es tuyo. Mira, ahí llegaron. Ah, su ahijado, exactamente. Es un ahijado. Porlato es el padrino. Un pez de 41 kilos de peso. Señoras y señores, estamos en los momentos estelares de la entrega de estos premios. Vamos con la entrega del March. El March 2018. Atentos. Se lo lleva la embarcación que ha traído una presa de 41 kilos con 800 gramos de peso. Mucha atención. El March ya tiene dueño. Y es para la embarcación Edelmira. Aquí viene Gabriel Calixto con toda su flota. Desde este día estrena un March 2018. Señora, está contenta. Está contenta. Contentísima. ¡Eso! Está contentísima. ¡Eso! ¡Eso es el capitán! ¿Cómo se llama el capitáncito? ¡Cierto! ¡Robertito! Ahí están, ganadores del March Nisato 2018. La familia Calixto. Gabriel Calixto es el capitán. Edelmira, la embarcación. Señoras y señores. Ladies and gentlemen. Vamos con el momento más esperado en esta ceremonia de prevención. Estamos en el instante cumbre de esta novena gran calentona. Ellos se quedaron con las ganas. Pero aquí se las han quitado. Si no, al rato allá llegando se las van a quitar. Se llevan. Ah, pero antes las intervenciones. Es cierto, ¿verdad? Vamos a tener mensajes. O ya nos vamos directo a la... Nos vamos directo a la prevención. Perfecto. No quiero olvidar usted su mensaje. ¡Vamos con la entrega del primer lugar consistente en un vehículo! Jetta 2019 de la Volkswagen. ¡Se lo lleva! La embarcación que trajo una presa de 42 kilos, 200 gramos. ¡La Bill Fizz! ¡Vengo a Guadalupe a burro! ¡Con toda su flota! ¡Se llevan mal! ¡Jetta 2019! ¡Jetta 2019! Y también vino con toda su familia. Hay una, dos, tres, cuatro generaciones. El abuelito, el papá, el hijo, la esposa, tienen los hijos. Reciben de manos del licenciado Homero Rodríguez Rodríguez, la factura y las llaves de Jetta 2019. ¡Bill Fizz, embarcación ganadora de Jetta 2019! ¡Bill Fizz, embarcación ganadora de Jetta 2019! ¡Fizz, embarcación ganadora de Jetta 2019! Siempre hemos estado participando y hoy nos tocó. ¡Gracias a Dios! ¡Felicidades! ¡Un Jetta 2019! ¡Toda la flota se vino! ¡La familia completa! ¡Felicidades! ¡Hurra, viva! Bueno, hasta aquí con la entrega de los premios. Obviamente la fiesta no se acaba. ¡Ah, así es cierto! Hay un premio que se va a entregar para unir. Mira, ya lo están acelerando y la máquina en frío. Cuidado con ese desgaste de metales, ¿eh? ¡Se arranca! Ya comprobamos, ya se arranca. Se va a entregar el premio. Esa es sorpresa exacto que hace rato no lo entregamos porque pues no se encontraba el niño ganador. Y aquí están los ganadores del... ¡Lo gana Freddy! ¡Ahí está! Era, me parece, el último premio que se va a entregar. ¡Muchas felicidades! ¡Bueno, que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Porque este es el premio sorpresa especial! ¡Ábrelo! ¡Todavía no sabemos de qué se trata! ¡Que lo abra! ¡Yo la sentí pesada! ¡La bolsa! ¡Se trata, señoras, señores! ¡Re! ¡Una table! ¿Estás contento, Freddy? ¡Sí! ¡Tira! ¡Se han entregado! ¡Se han entregado! ¡No hay un premio de común y feliz acuerdo entre todos! ¡Todos los premios de esta edición! ¡Novena de la gran calentona del Pez Vela! ¡Para los que se quedaron con las ganas! ¡Desde los premios, señores! ¡Hasta los mayores! ¡Consistentes en vehículos último modelo! Bueno, incluso del modelo Que viene 2019 Felicidades a todos los ganadores A las embarcaciones Burbuja Edelmira y Billfish Ganadores del tercero Segundo y primer lugar Cuatrimoto, March y Jetta La vuelta por allá Seguiremos con la fiesta con Freddy El desmadre de la costa para continuar bailando De aquí hasta aquí en la costa Se nos da el número 2 Agárrenlo Se fue volando el 2 Vente más Bueno, pues hasta aquí nuestra transmisión amigos Ellos fueron los ganadores de los diferentes premios En este Torneo de la Gran Calentona Muchísimas felicidades Gracias a todos Vamos a continuar con el marco musical de Freddy El desmadre de la costa Freddy No, 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 no Gracias.